Estamos con Poppy Delgaratucha, bueno, la responsable del Baila Angostura. Bueno, este fin de semana se viene una nueva edición, la edición 2017, podemos decir, del Baila Angostura. Ya son seis años, junto con Caro Vitón, una genia que originó toda esta idea espectacular para Villa Angostura, para que muchos bailarines de la localidad puedan participar de esta competencia de danza y demostrar lo que ellos saben hacer a familiares, al público, a gente local. Contanos un poquito, bueno, ¿cómo se va a desarrollar el Baila? ¿Cuándo empieza? ¿Qué hora? ¿Quiénes se van a presentar? Bueno, contame un poquito todo. Bien, es este domingo, 26 de noviembre, en el Centro de Convenciones. Las entradas, como no son anticipadas, no, este año decimos no hacerlas anticipadas, solamente se pueden conseguir en el Centro de Convenciones. A partir de las 7 de la tarde ya las pueden ir a buscar y 8 de la noche damos sala. Vamos a empezar puntual, 8 y media, con muchas sorpresas, obviamente de apertura, este año se cambiaron algunas cositas. Viste que uno por ahí está acostumbrado a decir, ay, ahora viene esto, viene ahora. No, este año, así que que se queden con intentos. Todo renovado. Todo renovado, no queremos contar mucho también porque la gente que venga y que lo pueda vivenciar, obviamente, como lo hablé en otros lugares, es que la gente, más allá de que es una competencia de danza, también es un espectáculo. Es una, no te digo una obra de teatro ni nada por el estilo, pero sí es un espectáculo para que la gente que diga qué puedo hacer un domingo a la noche pueda ir a ver esto, porque no solamente va a haber competencia, sino hay gente invitada a mostrar cosas y a dar un show. Por ejemplo, van a haber gente adulta bailando, que es un musical, van a estar ahí como invitada, Franca Cendra, Vanessa Rodríguez con flamenco, bueno, hay un montón. No quiero contar mucho porque quiero que la gente venga y que lo vivencie. Popi, contáneos, ¿cuántos participantes para este año? Son aproximadamente 60 participantes, sí, un montón. ¿Y qué modalidades va a haber, digamos, para el tema de la puntuación para, digamos, como para verlas? Digamos, explicarnos un poquito de cómo sería el sistema de la evaluación de las chicas. Del jurado. Bien, se va a tomar todo lo que es la precisión dentro de la coreografía, el desenvolvimiento, cómo es, uno por ahí puede tener una técnica espectacular, pero si uno no lo plasma y lo transmite, eso también se puntúa y creo que siempre es lo más importante, lo que uno transmite cuando baila, por ahí se puede confundir, pero la cara transmitió un sentimiento y ahí es un punto a favor. Como un cantante que puede tener la gran voz, pero si no hay una actitud y un... Todo pasa por lo que uno saca de adentro hacia afuera y eso es el... Como siempre digo a todas las alumnas, uno puede bailar espectacular, pero si no bailas con el corazón y no hay transmisión, no se llega al público. Y uno creo que cuando baila y sube en el escenario, la idea y la intención es comprar al público. Bueno, repetimos el horario y repetimos la invitación a toda la comunidad. Bien, gente de Villa de la Angostura, viene este show increíble que es una vez por año, que es el Baila Angostura, 6 años, se va a realizar este domingo 26 de noviembre en Centro de Convenciones, las entradas van a estar a partir de las 7 de la tarde, porque no hay anticipadas, 8 de la noche se da sala y 8 y media puntual, prepárense, porque la apertura de este año va a ser increíble. ¿Competimos con Tinedi o no? Por supuesto, olvidate, ya estamos, sí. Le tenemos fe a los bailarines de Villa de la Angostura, hay muy buena calidad de bailarines, por eso no se lo pueden perder.